Hola a todos desde el canal de Ave Volando. He recopilado para ti toda la entrevista conversacional de nuestra querida Elsin Sangu con la revista Instile. La bella actriz dio tan buenas respuestas a las preguntas que le hicieron que sintió su sinceridad. Antes de entrar en detalles, te agradecería que me compartieras tus pensamientos al final del vídeo. Presentador, estamos pasando por momentos difíciles debido a la pandemia. ¿Qué estás haciendo durante este periodo? ¿Cómo proteges tu salud mental? Enviado Sangu, en primer lugar, he aceptado la situación y evitado la sensación de pánico a tanto como sea posible. Trato de mantenerme en un lugar muy tranquilo y razonable. Presentador, hoy hicimos la sesión en una galería. ¿Te interesan las artes plásticas? ¿Compras obras para tu hogar? Elin Sangu, en general, me interesa el arte. Esto incluye arte digital, escultura y pintura epoxi. Los artistas que siguen son Isabel Belliel, Darik Santini, Simerman, Andrew Yusufi, Ergin Inan, Gerard Demitr, Baram Davidian, Deren Mouradian. Presentador, filmamos en condiciones difíciles. Tienes mucho frío. Estoy seguro de que está trabajando en condiciones difíciles debido a su profesión. ¿Tienes algún recuerdo de un conjunto así que te venga a la mente? Elin Sangu, hay muchos, pero lo que más recuerdo es que tuve que tirarme al mar en la parte suroeste de enero. Como tal, desafortunadamente, la hipotermia era inevitable. Todo estaba borroso y apagado. Parecía que no tenía sentido. Risas. Me tomó bastante tiempo volver a la temperatura de mi cuerpo. Presentador, leí que tu sexto sentido es muy fuerte, que sientes todo de antemano. Entonces, al tomar una decisión importante, actúas con tus sentimientos o con tu lógica en Buen Sangu, aunque generalmente decida tanto con mi lógica como con mis sentimientos, mis sentimientos a menudo superan. Anfitrión, tienes cerca de 8 millones de seguidores en las redes sociales, una base de fans apasionada, pero al mismo tiempo proteges tu vida con cuidado. A pesar de esta reputación, ¿cómo te las arreglas para ser invisible y vivir en secreto? Elin Sangu, tengo una vida muy introvertida, pocos amigos y tres niños pequeños, mis perros Bindu, Padme y Yoda. Me encanta la vida hogareña y tal vez por eso no necesito pasar tiempo al aire libre. Presentador, ahora, si me disculpa, me gustaría hacerle una pregunta sobre un aspecto suyo que personalmente admiro y aprecio. ¿No tienes miedo de expresar tus pensamientos? ¿Cómo te sientes cuando recibes reacciones al respecto? ¿Eres franco en tu vida privada también? Embajador Sangu, muchas gracias, estoy increíblemente feliz de escuchar eso porque la libertad de expresión es un tema muy importante para mí. Expreso mis pensamientos claramente en mi vida privada y comercial. No me gusta arrastrar las palabras, y no me molesta recibir una reacción violenta por eso, porque tal vez he dicho cosas claramente que la persona evita escuchar, risas. Anfitrión, amas mucho a los animales, a menudo publicas a tus perros en Instagram. ¿Cómo pusiste sus nombres? Elin Sangu, todos los nombres están tomados de Star Wars y encajan increíblemente bien con los personajes, el comportamiento y el comportamiento de mis perros, risas. Yoda, por ejemplo, el sabio de la casa. Presentador, amor de alquiler, los que no vivieron, colisión. Te hemos visto en distintas situaciones cada vez. Creo que es un esfuerzo por no quedar atrapado detrás de esta situación, pero déjame preguntarte. ¿Cómo decides si ser o no parte de un proyecto? Elin Sangu, hago mis elecciones con el deseo de experimentar lo nuevo. Estoy leyendo un guión y puedo crear un mundo por mí mismo en ese momento. Puedo entender a dónde puede llegar esto y empiezo con esa motivación. Por supuesto, al hacer un trabajo, no debemos olvidar la importancia de trabajar con equipos adecuados para ese trabajo. El tema logra el éxito cuando se trabaja con los equipos adecuados en su conjunto. Incluso si el escenario por si solo es bueno, si los demás elementos no están en su lugar, desafortunadamente, es posible que las cosas no alcancen el resultado deseado. Presentador, ¿tienes un león en tu corazón, un papel que quieras interpretar, un actor con el que quieras interpretar, un director con el que quieres trabajar? Embajador Sangu, quiero probar todo lo que aún no he experimentado en términos de carácter. Presentador, eres circasiano, sé que eres bueno con la cocina. ¿Qué plato cocinas mejor, qué te gusta más? Elin Sangu, soy una persona de carbohidratos totales, risas. Sé cómo cocinar la mayoría de los platos, pero en general la pasta y sus derivados son mis favoritos. Anfitrión, mientras hacía la pregunta sobre la comida, permítame también hacer la pregunta sobre el peso. ¿Cómo son tus hábitos? ¿Alimenticios y deportivos? Elin Sangu, hago deporte desde mi infancia. Un poco genéticamente, mi metabolismo funciona rápido por eso no tuve muchos problemas con el peso hasta este año, risas. He ganado 5 kilos en un año que hemos estado sentados en casa, pero la gente dice que todavía estás delgado porque estoy demasiado delgado. Pero creo que lo entendí, risas. Suelo hacer pilates, es, MMA. Bailar como deporte. Presentador, ¿cómo describirías tu estilo? Elin Sangu, es bastante cómodo e informal. Presentador, ¿cuál crees que es la pieza más preciada de tu guardarropa? ¿Por qué? Elin Sangu, ya no es el número uno en todas las épocas, risas. Una pieza temporal. Presentador, esta vez te fotografiamos con extravagantes vestidos de noche. ¿Cómo te preparas cuando asistes a un evento? Ambasador Sangu, trato de elegir piezas que no estén lejos de mí tanto como sea posible, me gusta el estilo enmascarado. Presentadora, ¿cómo cuidas tu piel? ¿Tienes algún ritual de belleza al que no puedas renunciar? Elin Sangu, tengo rituales para el cuidado de la piel. Lavarme la cara, aplicarme una crema agradable y cuidado de la piel en el medio. Presentador, ¿dónde y qué te encontramos? ¿Haciendo en un día que no estás trabajando? Elin Sangu, puedes encontrarlo en una conversación profunda con mis amigos. Presentador, ¿tienes algún novia? ¿Qué hay de tu fobia? Elin Sangu, bailo mucho, juego PS4, PS5 es muy caro, risas. Solíamos jugar juegos de mesa cuando podíamos reunirnos con mis amigos. Por cierto, estoy tocando el piano. No tengo muchas fobias, o si las hay aún no las sé. Conocido. Anfitrión, si tienes un problema, si estás atascado, ¿a la puerta de quién tocarías? Elin Sangu, mi madre, risas. Las respuestas que da la hermosa actriz son muy dulces, muy cariñosas como ella. Elin Sangu, estamos ansiosos por verte en las pantallas en la nueva temporada. ¿Cuáles son tus pensamientos? Si disfrutaste escuchando el vídeo, no olvides darle me gusta y seguir.